Bienvenidos a la Academia Nacional de Medicina de México. Esta sede se enorgullece de la posibilidad de dar cabida a este seminario, seminario que ha llevado más de tres años de planeación y más de 15 años de trabajo para llevarnos al punto en el que estamos hoy en términos de conocimiento relativo al proceso de envejecimiento en México y en la región. La Academia Nacional de Medicina, como les decía, se honra en acoger este encuentro. Mi nombre es Luis Miguel Gutiérrez Robledo, yo soy académico de esta Academia Nacional de Medicina, ocupo uno de los sillones de geriatría y soy el director del Instituto Nacional de Geriatría de los Institutos Nacionales de Salud de México. Les agradecemos su presencia y estaremos compartiendo con ustedes a lo largo de estos dos días la experiencia acumulada, en particular a partir del Health and Retirement Survey, del estudio de salud y retiro de los Estados Unidos, propiciado por el Instituto Nacional del Envejecimiento de los Estados Unidos desde hace más de 20 años, y el primer estudio semejante que se desarrolló fuera de los Estados Unidos, que es el estudio mexicano de salud y envejecimiento. Estudio que ha sido liderado por la doctora Rebeca Wong, quien hoy nos acompaña aquí copresidiendo este taller. La doctora Rebeca Wong es mexicana, trabaja en la actualidad en la Universidad de Texas en Galveston, en el Centro CILI de Envejecimiento, y dirige la unidad colaboradora con la Organización Panamericana de la Salud dentro de esta institución. Y ella ha sido el motor que ha impulsado el desarrollo, no sólo de esa encuesta en nuestro país, financiada por el Instituto Nacional del Envejecimiento de los Estados Unidos, sino el motor también detrás de la reflexión que ha conducido a la organización de este encuentro. Doctora Wong, muchas gracias por acompañarnos aquí, muchas gracias por todo este trabajo y sus iniciativas. Nos acompaña también al lado del doctor Enrique Graue, a quien presentaré en un instante, el doctor David Ware, de la Universidad de Michigan. Su presencia aquí es particularmente significativa, puesto que él es el responsable de la coordinación en los Estados Unidos del estudio de salud y retiro. Y es él justamente quien ha promovido también, en conjunto con el Instituto Nacional del Envejecimiento de los Estados Unidos, este taller, y la difusión del conocimiento en torno al envejecimiento como un recurso para instrumentar políticas públicas eficaces para enfrentar el reto. Doctor David Ware, bienvenido, muchas gracias. Para iniciar con esta ceremonia inaugural, presento al doctor Enrique Graue Víjars, el presidente de nuestra corporación. El doctor Enrique Graue Víjars, además de presidir la Academia Nacional de Medicina en esta gestión, es el director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es oftalmólogo de profesión, médico desde luego, oftalmólogo, y ha sido además un gran impulsor del tema del envejecimiento al interior de la Facultad de Medicina y es durante su gestión que hemos logrado introducir, por ejemplo, el programa de geriatría para la totalidad de los médicos que cursan la carrera de medicina en la Universidad Nacional. Y ha sido también un apoyo fundamental para el desarrollo de la especialidad. Es él quien nos dará un mensaje de bienvenida. Doctor Graue. Muchas gracias, doctor Gutiérrez Robledo. Bienvenidos sean todos ustedes a este recinto de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Eduardo Sojo, presidente del Instituto Nacional de Geoestadística, Geografía e Informática. Bienvenido a este seno. Doctora Padmios, doctor Baird, doctora Georgiana Rebeca Wong, y por supuesto, Luis Miguel Gutiérrez Robledo. Muchas gracias por la organización de este evento. La Academia Nacional de Medicina celebra ser huésped de esta reunión que convocan el National Research Council, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, el National Institute of Aging, y el Instituto Nacional de Geriatría, con los apoyos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del Foro Consultivo de Ciencia, agradezco la presencia del foro aquí también, de Ciencia y Tecnología e Innovación, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y de las universidades de Michigan, de Texas y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue desde mediados del siglo pasado, con la rápida disminución de las tasas de mortalidad y posteriormente con la disminución de las tasas de fertilidad, que la sociedad en todo el mundo comenzó a envejecer rápidamente. Este fenómeno poblacional se ha hecho particularmente notorio en Latinoamérica, en donde las tendencias demográficas al envejecimiento se acentuaron en forma notable en los últimos 30 años. Una sociedad que envejece, enfrenta implicaciones económicas, sociales y de salud que son necesarias a atender. Y si esto resulta cierto para cualquier nación, lo es más para los países en desarrollo, pues necesitaremos adaptarnos rápidamente y tomar todas las medidas que sean necesarias para enfrentar este proceso. En efecto, los países desarrollados y de altos niveles económicos, el cambio demográfico tardó casi 100 años en suceder. Y aún así, el proceso de adaptación en todos los niveles continúa y no ha podido ser totalmente resuelto. En el año 2000, México contaba con 4.600.000 personas mayores de 65 años, lo cual representaba el 5% de nuestra población. Diez años después, en el 2010, el número de mayores de 65 años éramos ya de 7 millones de gentes, lo que representa el 6.3% de la totalidad de la población mexicana. Dentro de 15 años, en el año 2030, de acuerdo a las casi inexorables tendencias demográficas, la población de adultos mayores será de 15.3 millones de personas y representará el 9% de la población. Cifras muy similares se presentarán en toda Latinoamérica. El impacto que esto tendrá en la sociedad mexicana afectará a los sistemas de salud y las proyecciones financieras. Y, sin duda, nuestros hábitos de convivencia sufrirán una transformación importante. De ahí el interés de realizar foros como este, que abren un espacio que nos permitirá vislumbrar el futuro cercano y diseñar las medidas preventivas necesarias para atender las demandas de la sociedad que se derivan del envejecimiento. Los países latinoamericanos, y México no es la excepción, presentan aún graves problemas de inequidad social. En general, un 50% de nuestra población vive en condiciones de pobreza, y hasta un 10% de ellos en condiciones de pobreza extrema. En los siguientes 15 años, el número de adultos mayores en condiciones sociales que dejan mucho que desear, desempleados o subempleados, enfermos y con discapacidad, se cuadriplicará en relación con lo que tenemos hoy en día. Y, obviamente, toda esta población requiere de una mejor atención de la que le hemos dado hasta este momento. Los problemas están a la vista. El costo de atención en salud entre enfermedades crónico-degenerativas y los costos de discapacidad crecerá exponencialmente. Los sistemas de salud y seguridad social experimentarán grandes presiones económicas para resolverlo. Los sistemas de ahorro del país no previeron con suficiencia los recursos para mantener una jubilación digna que permite independencia en la manutención y un retiro aceptable. No contamos con una política nacional que obligue a la jubilación y los mayores de 65 años con frecuencia no quieren dejar sus actuales empleos, lo que dificulta que los jóvenes no se incorporen fácilmente al mercado laboral. No tenemos una política de subempleo posterior al momento de la jubilación, lo que conlleva a un sostén inadecuado de la población adulta mayor. El mercado laboral no ha crecido en la magnitud necesaria para enfrentar el llamado nicho de oportunidad demográfica en donde un mayor número de jóvenes incorporados a los trabajos asalariados deberían estar con el pago de sus impuestos ayudando a remediar este problema. El envejecimiento, déjenme decirles, amenaza con ser el quinto jinete del apocalipsis del siglo XXI. El foro que hoy se inicia indudablemente dará pie a un análisis serio y cuidadoso del Estado que guarda este problema en Latinoamérica, tanto en condiciones de salud y discapacidad de nuestra población de adultos mayores, como en los sistemas de atención, en su calidad, de la pertinencia y sus posibilidades de acceso, las expectativas del mercado laboral y de la jubilación, y los efectos sociales y familiares que del envejecimiento sucederán y lo que debemos hacer para mejorar la condición de ellos. Finalmente, yo quisiera agradecer a Luis Miguel Guitérez Robledo, como ya se dijo, académico de esta corporación y director del Instituto Nacional de Geriatría, el gran empeño que ha puesto para que este foro pudiera llevarse a cabo en el seno de la Academia Nacional de Medicina, que ya es anciana de por sí, con sus 152 años de existencia, pero que se rejuvenece cotidianamente al analizar los problemas contemporáneos y muy particularmente con la presencia de todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bien, seguidamente quisiera presentar a su atención a la doctora Georgiane Patmos. Ella es la directora ejecutiva de la División de Ciencias Sociales y Comportamentales del Instituto Nacional del Envejecimiento de los Estados Unidos. Ella ha trabajado ahí desde 1993, ella maneja el financiamiento de la investigación y el financiamiento del entrenamiento de los investigadores en este ámbito relativo a las consecuencias que tiene el cambio demográfico sobre la estructura social, económica y de salud en Norteamérica y ahora con estos estudios hermanos, 30 estudios ya alrededor del mundo, nos da un panorama del envejecimiento a nivel global. La doctora Patmos es la responsable del programa del Health and Retirement Study, del estudio de salud y retiro, que como les decía, se ha reproducido alrededor del mundo y además es responsable de varias otras iniciativas, incluyendo los centros Roival, con quienes también tenemos colaboración aquí en México, en particular con la Universidad del Sur de California, dedicados a la traducción del conocimiento en investigación en envejecimiento y los centros del Instituto Nacional del Envejecimiento de los Estados Unidos en demografía y economía del envejecimiento. So, Dr. Patmos, if you please. Good morning and thank you. I'd also like to thank the Mexican National Academy of Medicine for hosting this important meeting and all of the sponsors who have made this possible. In addition to the Mexican National Academy of Medicine, I'd like to thank the U.S. National Academy of Sciences, the Pan American Health Organization, the Mexico National Institute of Geriatrics, the University of Michigan, the University of Texas Medical Branch, and the Inter-American Development Bank. You'll hear today and tomorrow about the U.S. Health and Retirement Study, a nationally representative, population-based sample of people ages 50 and older and their spouses of any age that began in the U.S. in 1992. Through data collection every two years that follows subjects over time, the HRS contains multidisciplinary information covering many domains, including health, health services, labor force, economic status, family structure, administrative linkages, objective health measures, and now also DNA collection. The HRS is made available to the public and has become the premier source of data for research on population aging in the United States. Initiated by our late director, Dr. Richard Sussman, and based on a series of scientific recommendations from outside panels of experts over many years, the NIA has encouraged the development of longitudinal studies of aging that are comparable to the HRS in other countries. And by comparable, I mean that follow the HRS model, which is public use, longitudinal, multidisciplinary, innovative, and nationally representative, while of course being substantively appropriate for each country's context. This initiative has now grown into a system of multidisciplinary data collections that are harmonized with the HRS in parts of Europe, Asia, Africa, and Latin America. However, so far in Latin America, we only have the Mexican Health and Aging Study led by Dr. Rebecca Wang and the LC Brazil Study led by Dr. Maria Fernanda Lima Costa. This initiative also critically depends on ongoing collaboration among member country studies to produce comparable data resources to support high-quality cross-national research. And you'll hear more about all of this today and tomorrow. Our goal and our purpose for sponsoring this meeting is that you will be convinced by the power of the HRS model and the power of this data infrastructure to study aging-related questions, not only in your own countries, given unique policy contexts, but also for cross-national comparisons. For us, a successful conclusion to this meeting will be to have generated enthusiasm and interest to grow the HRS family of surveys into more countries in Latin America and the Caribbean. In terms of funding sources, unfortunately the NIA cannot afford to fund an HRS model survey in every country. We have, however, made a variety of small investments to help new HRS model studies get started and we also support several data harmonization efforts such as special funding opportunity announcements and a harmonization network. But we do expect that any new country study, and for that matter, any continuing country study, get a significant percentage of funding from within country sources. For NIA, this is critical to our funding support. Representatives from some of the international family studies are here, and I'm sure would be happy to talk about how they got started and to offer advice. I'll also be available today and tomorrow to answer questions, to explain NIA funding mechanisms, and to speak individually with you. And I invite you also, after the meeting, to contact me and my colleague, John Phillips, who could not be here today for further discussion. So thank you for inviting me. I'm looking forward to the meeting agenda and to learning more about population aging in this region. and I'm very excited about the potential for more countries in Latin America and the Caribbean to adopt the HRS model and to contribute to our initiative on cross-national behavioral and social research in aging. Thank you. that has been the national entity responsible to levant the information, alcanzing rates of response as well as the 84% after 10 years of follow-up, something that is truly remarkable, absolutely exceptional, even for North American standards, something impossible in Europe in the moment today. a question that has contributed a lot to the quality of the information that contains this encuesta and it is now a fourth round of evaluation that is for recollecting this year in the source of information primordial for the development of a policy of public policy solidly fundamentated in evidence accumulated throughout 15 years of work. The doctor Eduardo Sorjo Garza Aldape is the president of the National Institute of Estadística, Geography and Informatics. He was a professor and researcher of the Institute of Technology and Superiors of Monterrey and researcher of investigation of the project LINC of the University of Pennsylvania. He destacated in that time his research published with the Nobel Nobel of Economics Lawrence Klein related to the combination of economic models and models of series of time. of his author's books of the Alternation to the Desarrollo and Políticas Públicas in Democracia. Además, he was the chief of the Office of the Presidencies for the Political Public and coordinator of the Gabinete Económico during the administration 2000-2006 and secretary of Economía of December of 2006 to July of 2008. He was the president of the Junta of the National Institute of Estadística, Geography and Informatics. Doctor Soho, si es tan amable de acompañarnos para la declaratoria inaugural. Muchísimas gracias, Luis. Muy buenos días. Lo primero, agradecer la invitación a este evento que es, en mi opinión, extraordinariamente relevante y que tiene entre uno de sus objetivos, como ya se dijo hace un momento, el entusiasmar a los países de la región para generar información que sirva para tomar mejores decisiones a favor de los adultos mayores de la región de América Latina y el Caribe. Generar entusiasmo y generar también decisión política para hacer esos estudios. Saludar, por supuesto, a Rebeca Wong, la gran aliada de México y del INEGI en la generación de información sobre salud y envejecimiento. Saludar al presidente de la Academia Nacional de Medicina. Felicitarlo por sus palabras introductorias que van directamente al grano del gran desafío que tenemos en el país. Por supuesto, al presidente del Instituto Nacional de Geriatría y reconocer la importancia que se le da en el Instituto a generar mejores decisiones basadas en evidencia. De igual manera, saludar a la representante del Instituto Nacional de Envejecimiento de los Estados Unidos y reconocer sobre todo el esfuerzo que hacen para armonizar los estudios de envejecimiento a nivel mundial. Porque eso es lo único que nos permite compararnos entre países y por supuesto también compararnos en el tiempo. En cualquier área que ustedes se imaginen siempre existe alguien, un líder para que los países generemos información con la misma metodología a través del mundo. Sea en materia de ocupación, la OIT, sea en materia de salud, la Organización Mundial de la Salud, sea en materia de cuentas nacionales, el Fondo Monetario Internacional, sea en materia de precios. De los esfuerzos que se hacen para armonizar la información entre países son muy importantes y me parece que hay que reconocer el trabajo que se hace en este instituto en los Estados Unidos. Por supuesto, saludar también a David de la Universidad de Michigan por acompañarnos en este proceso porque al final todos los países tenemos los mismos desafíos. Y yo siempre digo que nuestro trabajo no sólo se vale copiar, se debe copiar. Es importante siempre estar al pendiente de las mejores prácticas, no tratar de inventar el hilo negro. Buenos días a todas y a todos ustedes. Se atribuye a un economista famoso, a Keynes, el haber dicho que los seres humanos generalmente subestimamos el poder de las ideas. El hecho de que ustedes estén aquí demuestra que ustedes piensan diferente, que ustedes creen en el poder de las ideas para fortalecer los fundamentos científicos de las políticas públicas encaminadas a enfrentar los desafíos del envejecimiento. Los felicitamos por ello, pero además como institución los acompañamos en este proceso. Pero también felicitamos a todas las organizaciones por haber realizado este evento en México, ya que las cosas han cambiado significativamente desde la primera Asamblea Mundial sobre el envejecimiento en 1982. En aquel momento era un fenómeno que afectaba fundamentalmente a los países de alto ingreso. Las cosas desde ese momento han cambiado significativamente. Hoy el proceso de envejecimiento es cada vez más importante para los países en vías de desarrollo y es particularmente importante para países como México. En el caso de nuestro país y de otros países de la región, como ya se expresaba hace un momento, el envejecimiento representa un particular desafío, porque nuestro proceso va a ser mucho más rápido del que experimentaron los países desarrollados en el pasado. Por ello, es fundamental generar información que nos permita cómo va ese proceso y cuál es el contexto en el que se da el proceso de envejecimiento para las diferentes regiones, para los diferentes grupos sociales de nuestro país. Por ello, en el Instituto consideramos muy importante el estudio nacional de salud y envejecimiento que llevamos a cabo en forma conjunta con la Universidad de Texas, con la Universidad de Wisconsin, con el Instituto Nacional de Geriatría y el Instituto Nacional de Salud Pública y que en esta reunión se presentará. Es un estudio muy especial para todos los que generamos información, porque es un estudio donde se le da seguimiento a una muestra, es una encuesta de tipo longitudinal de las muy pocas que existen en nuestro país. darle seguimiento a un grupo de la población, evaluar sus cambios es fundamental para comprender bien los fenómenos. Por ello, a 14 años de haber iniciado estos estudios, la verdad que en el Instituto nos sentimos muy orgullosos, no sólo por la calidad que se ha producido en la información, sino también porque está siendo utilizado para el análisis y para la toma de decisiones de política pública. De nada serviría todos los esfuerzos que se hacen para generar información si esa información no se conoce o no se utiliza. Quisiera también señalar que valdría la pena aprovechar no sólo este estudio, sino la gran cantidad de información que se genera a partir de las encuestas en hogares y que todas, todas ellas siempre están, tienen el desglose por edad. De particular relevancia me parece llamar la atención a un estudio que estamos realizando desde hace algunos años y que es también de vanguardia a nivel internacional y es estudiar el bienestar subjetivo. A nivel internacional en el mundo de la estadística uno de los grandes debates es que el Producto Interno Bruto como lo conocemos es un indicador, el más exitoso que hemos construido, pero es un indicador muy limitado para medir el progreso de las sociedades. Necesitamos otras cosas, necesitamos información de salud, necesitamos información de medio ambiente, necesitamos información de calidad de vida y en la parte de calidad de vida lo que está tomando una gran relevancia es estudiar cómo nos sentimos los ciudadanos, qué tan felices somos, qué tan satisfechos con la vida nos sentimos y eso por edades y por regiones y por grupos de la población me parece que nos puede dar ideas adicionales para estudiar el proceso de envejecimiento. En el mes de octubre vamos a presentar la encuesta más grande que se haya realizado en el mundo sobre bienestar subjetivo y me parece que ojalá los aquí presentes tomen nota porque me parece que nos va a dar muy buena idea qué es lo que hace a los adultos mayores sentirse felices, qué es lo que les hace sentirse satisfechos con la vida, qué es lo que se les hace sentirse emocionados pero también qué es lo que los hace sentirse tristes, sentirse desesperados. Me parece que esta parte subjetiva también puede ser un componente adicional para los estudios que se van a realizar. Y también estamos realizando otro estudio ya en marco de las cuentas nacionales que se denomina la cuenta nacional de transferencia que identifica las transferencias intergeneracionales y que permitirá conocer las características principales de las transferencias económicas realizadas entre una generación y la otra. Estimar los patrones de ahorro y de consumo en las diferentes etapas de la vida y acercarnos al cálculo de las necesidades de financiamiento a la población en edades mayores. Esa investigación está todavía en proceso pero ya estamos dando los primeros pasos para tratar de entender mejor y contribuir a la toma de decisiones de este fenómeno de envejecimiento que nos parece fundamental. Esperamos que estos estudios esperamos que las encuestas esperamos que los esfuerzos que se hacen en el Instituto de Envejecimiento de los Estados Unidos las investigaciones de la doctora Wong realmente motiven a otros institutos de la región. Nosotros consideramos que no se le ha dado prioridad a este tema en América Latina y el Caribe. nos parece esencial que así como en otras regiones del mundo particularmente en la región europea donde existen grupos donde se reúnen los estadísticos oficiales los tomadores de decisiones y los investigadores para buscar generar información sobre este proceso se haga lo propio en nuestra región en el marco de la conferencia estadística de las Américas. En aquella parte del mundo sí están agrupados y están generando conocimiento motivación decisiones políticas en nuestra región me parece que tendríamos que hacer lo propio. Nos parece también que a nivel de Naciones Unidas tenemos que hacer mayores trabajos particularmente en la Comisión Estadística de Naciones Unidas porque también nos parece que no se le ha dado la prioridad a la generación de información sobre el envejecimiento que debería de tener. Les doy un ejemplo. Hoy en el mundo la Comunidad de Naciones le da seguimiento a unos indicadores que denominamos los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y esos objetivos parten del 1990 y tienen metas específicas para el 2015 y no hay ninguno que tenga que ver sobre el envejecimiento. Me parece que también tenemos que alzar la voz en la comunidad internacional y en ese espíritu me parece que tenemos que estar pendientes para darle seguimiento a un objetivo dentro de la meta 1.3 que habla de protección social y donde se incluye explícitamente a los adultos mayores. y...